Se unen las antiguas civilizaciones maya de Yucatán y China de la provincia de Sichuan en la Semana de Sichuan en Centroamérica y Norteamérica. En la ciudad de Mérida se comparten danzas y música regional, además de una exposición y un seminario en que se destaca la importancia del intercambio cultural entre ambos pueblos. Tras el corte de listón iniciaron los trabajos del Seminario Académico Internacional Diálogo entre la cultura ancestral maya y la antigua civilización de Shu, al tiempo que se abrió al público una exposición fotográfica en la que se plasma la unión entre las culturas china y maya. Igual que la civilización maya, la antigua civilización Shu se ubica cerca de la latitud septentrional de 30 grados. Ambas son perlas brillantes y consisten en dos patrimonios culturales preciosos para el mundo. En las mesas de análisis se enfatizó que la Mérida de hoy no puede entenderse ni explicarse sin la influencia de la cultura china, Desde hace un siglo llegaron los primeros migrantes chinos, mismos que han dejado una descendencia importante en la península del sureste de México. En los últimos años se han integrado a la vida social y a la actividad económica de Mérida. La muestra explica sobre las similitudes entre la antigua civilización china Shu y la maya yucateca. Diversas fotografías presentan piezas del antiguo reino Shu en bronce, jade, oro o cerámica, así como ornamentos de oro, máscaras. Junto con su simbología y muchos de sus rituales muestran grandes similitudes con la ancestral civilización maya. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.